Y aquí en Ponte al Día, como siempre, tenemos grandes invitados. A nosotros nos encanta resaltar el talento latinoamericano, hispano en general, pero por supuesto, cuando tenemos talento colombiano, el corazoncito se nos enorgulló, se nos vuelve más grandes y este talento a él no le gusta salir mucho en cámara porque él es, digamos que el genio detrás de muchísimas, muchísimas producciones que ustedes seguro han visto y ahora entonces les daremos un poquito mejor el contexto. Oigan esto, Barranquillera, él es director, básicamente estudió hace muchísimos años todo el tema de productor de cine y empezó su carrera muy joven con gran éxito. Ha sido, digamos que el líder de grandes producciones audiovisuales de sus artistas favoritos y nos va a contar aquí toda su historia profesional y por supuesto esas anécdotas que como bien les dije, como no están en cámara, aquí se las vamos a sacar. Se trata de Gustavo Camacho, bienvenidísimo a Ponte al Día, ¿cómo vas? Muchas gracias, qué linda introducción. Te voy a decir Gust de confianza porque estamos aquí en la cocina echando cuentos. Tranquila, es más fácil, todo el mundo me conoce y firmo así todos los videos. ¿Cómo Gust? Gust, hablemosle un poquito a los televidentes que seguro ya muchos te referencian, pero ¿cómo comenzó esta aventura de devolverte lo que eres hoy en día, que eres el gran referente en temas de las producciones audiovisuales de muchas cosas, no solamente de videos con artistas sino de otras grandes producciones? Bueno, fue hace muchos años, yo desde el colegio ya pintaba escenografías en clases y fue el inicio, el boom de MTV, yo me quedaba en las noches grabando y grabando los videos y luego me quedaba dibujando las escenografías. No, es que definitivamente que tienes talento del chiquito con algo. Cuando se presentó la oportunidad ya de decidir qué carrera iba a estudiar, empecé a investigar y a mí y mi papá me regalaban revistas en inglés y al final había una publicidad de una escuela en Orlando y yo le dije, vamos a visitarla. Fuimos a visitarla y me quedé estudiando cine allá hace unos años. Tú has tenido documentales a tu cargo, grandes producciones, comerciales muy recordados, pero también has trabajado en la industria musical de la mano. Comenzaste, digamos que, siendo un gran referente de estos videos musicales del género vallenato y luego han pasado una cantidad de artistas y en ese repertorio, o sea, ese repertorio es tan largo, pero por ejemplo, nombre de aquí, ¿a qué se te viene a la cabeza? Lo que pasa es que inicié trabajando directamente con artistas colombianos. Jorge Celedón, Iván Villazón, Diomedes Díaz, Joé Arroyo, todos los vallenatos, los zuletas, casi todos, absolutamente todos, con todos trabajé. Y luego, cuando ya estaba haciendo más contacto con una disquera aquí en Estados Unidos, JN, empecé a trabajar todo lo de merengue, Eddie Herrera, todo lo de bachata, Monchi y Alexandra, toda esa historia y luego empezó el boom de HTV. Ajá, sí. Entonces, era casi como que, si quieres salir en HTV, tienes que hacer el video con gusto. Imagínate tú, así que si quieres... Entonces, para mí era la vitrina más importante de mi trabajo. Y eso es pre-YouTube, entonces uno veía HTV hasta en los centros comerciales. Es verdad. Y las mamás los tenían, o las personas en la casa, la tenían como una emisora. Entonces, estaban oyendo y viendo. Entonces, mis videos tenían mucha rotación, porque el volumen de videos era poco. Luego vine a Estados Unidos y entonces yo conecté con Simón Brandt, que es un excelente amigo. Correcto, esposo de Claudita Vamo. Exacto. Entonces, Simón me dio la oportunidad, yo trabajaba en videos. Sí, yo trabajaba en otras cosas, pero también hacía mis videos por aparte. Ok. Y luego llega también esta onda del reggaetón, donde también has tenido la oportunidad de trabajar con grandes estrellas. Claro, han sido ciclos. Luego viene el boom de YouTube y el boom del género urbano. La ventaja que yo tenía era que yo había estudiado en Estados Unidos y yo conocía toda la influencia americana que todos estos artistas tenían. Claro. Entonces, para mí los referentes visuales eran muy fáciles. Es más, Celedón, El Morre, todos ellos decían que yo quería hacer videos pop en el vallenato. Porque entonces los ponía de negro, que el buzo, entonces llegaba y iba Azuleta con la camisa de cuadro y yo decía, no, eso no lo quiero. Bueno, tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Cómo es la creación de un video con un artista? Por ejemplo, el artista dice, mira, tengo esta canción y yo me lo sueño más o menos así, me lo sueño en la playa, caminando con un perro al lado, la cosa, la vaina. O tú dices un momentico, pásame la canción, yo me lo imagino y te lo propongo. Y tú me dices, ¿cómo es ese paso a paso? Bueno, eso ha cambiado, depende de la época. Ok. Cuando empezó el videoclip, los artistas no tenían referentes visuales. Entonces, ellos no decían, yo quiero hacer esto o verme como tal. Claro. Ya los artistas nuevos ya tienen referentes visuales de muchos años, de una videoteca muy extensa. Sí. Y ellos ahora están investigando más y todo esto de las redes sociales hace que tú veas más fotógrafos y tengas más referencias. Es verdad. Antes yo citaba a un artista para hacer un video y era casi como ir al odontólogo. Eso era, eso no querían ni ir. Y ahora se mueren por hacer videos. Por supuesto, Gus, a ver, como ahorita en comercial me estaba diciendo como que no canta, es que yo, a mí me encanta producir y además, pero estar enfrente de la pantalla no es muy lo mío. Y como lo tenemos sacado, pues no puedo perder la oportunidad de sacarle, no hay que sacarle chicas. A ver, ¿cuál ha sido un video que te haya dolido la cabeza? Que dice, me sacó canas de hacer este video. Por el clima, por el personaje, no tienes que dar nombre, tranquilo. No, sí. Pero, pero, ¿cuál fue? Históricamente todo el mundo sabe que trabajar con Diomedes era una cosa súper complicada. Te tengo una anécdota. Es más, nosotros lo citamos en una iglesia y él nunca llegó. Y entonces me tocó salir a mí en el video. ¡No! ¿Cómo se llama el video? Y lo peor, lo peor de todo es que salgo persinándome al revés. Mi mamá fue la que se dio cuenta y me dijo, mira, este muchacho no lo sabe ni persinándose. Ay, no, 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 Gus, qué risa. Ven acá, y ese, y ese artista que te falta en la lista, que tú dices, ay, Dios mío, me llamará aún. Bueno, hasta le escribí a Rafi Pina y me faltó Dari Yankee ahora que se está retirando, porque hice Bad Bunny, hice Rau, hice Don Omar, hice... Trabajé con todos esos artistas, Wisin, con Yandel, con todo, ¿no? Y ahí el hombre se va a retirar, no sé qué tanto. Pero le falta ahí todavía un ratiquito. O de pronto el re-loaded. Porque eso seguro se viene, entonces ahí, ahí lo tenemos en el cintero, ahí lo tenemos en el cintero. Pues, Gus, como lo dije al comienzo de tu entrevista, nos sentimos muy orgullosos de que seas colombiano, de que sigas con tus raíces, porque es que él se lo escucha al barranquillero aquí a la vuelta de la esquina nomás. Lleva muchísimos años viviendo en este país, más de los que vivió en Colombia, pero tienes tu identidad colombiana, eres un embajador de nuestro país a través de tu talento, así que gracias, gracias, gracias por compartir ese talento con todo el mundo y gracias también por haber hecho videos tan buenos donde yo me lo he bailado, me lo he cantado, he hecho las mismas coreografías. O sea, uno sueña a través de los videos y qué rico que tú tengas la oportunidad de plasmar esas imágenes con estos artistas. Porfa, no sé si te seguimos en algún lado para chismosear tu trabajo, dónde te puede conseguir la gente, ¿cómo es ese tema? Bueno, mi Instagram es Gus Film y mi empresa es Mastermind Entertainment y ahí me pueden seguir en redes y ver un poquito de mi trabajo. Bueno, de pronto aquí en Ponte al Día sacamos un video bien espectacular y llamamos a Angus para que nos lo hagan. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ponte al Día y ustedes sigan conectadísimos con nosotros porque tenemos más cosas interesantes en nuestro programa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.